Iglesia que Dios te bendiga, que Dios te bendiga más. Dale un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta hora. Dáselo fuerte al que vive, al que reina por los siglos de los siglos santo. Todos sabemos que el invitado especial es el Espíritu Santo, pero luego del Espíritu Santo es el amigo que te queda al lado. Yo quiero un fuerte aplauso para cada amigo que ha visitado esta casa. Entre ayer y hoy ponte sobre tus pies en esta hora y darle un fuerte aplauso a los amigos y las familias que están visitando esta casa. Esta actividad es para cada uno de ustedes. El objetivo de esta actividad son ustedes. Así que yo quiero que tú te pongas sobre tus pies y la danzarina toma lugar aquí enfrente, puede ser esta área, no importa. Vamos a poner una adoración, una alabanza. Y yo quiero que tú levantes bandera, la que tenga bandera en esta hora. Y yo quiero que toda guerrera que está en este lugar levante su mano en esta hora. Y que en el número uno, dos y tres de un grito de júbilo en esta hora al Señor y de un aplauso fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y ponen la adoración, la alabanza. ¿Quiénes son guerreras en esta noche? ¡Levanta su mano toda guerrera en esta noche! Espíritu Santo de Dios, suelta la alabanza. Cordero Santo de Dios, ponte sobre tu pie, levanta tu mano en esta hora. Cordero Santo de Dios, ¿quiénes son guerreras? ¡Aleluya! Soy de aquellos, o díselo, que a la primera fe, o dan un paso atrás. ¡Aleluya! Declaro, soy de aquellos, díselo, que al paso del vencedor, pelea con valor. Yo soy guerrero, levanta tu mano. El ejército de Dios, yo soy guerrero, levanta lo guerrera. Yo soy guerrero, vamos tú guerrero, ayuda a tu guerrero en esta hora. ¡Aleluya! Se levantan al caer, yo soy guerrero, sí señor. Yo soy guerrero, mi guía en su luz. Yo soy guerrero, su sangre es mi escudo. Con él pelearé a la guerra y regresaré. Santo, ¿qué le van a ganar a esta guerra? La que es la que tira, ¡Aleluya! Porque hay uno que va al frente y va detrás, ¡Aleluya! Sí señor, porque en esta batalla, o diles resulte, resulte mal herir. Jamás, jamás me rendiré. Levanta tu mano derecha y decláralo. Ya he vencedido. Seguir, seguir hacia adelante, al lado de mi reino. Yo soy guerrero, o declara lo que es. El ejército de Dios, yo soy guerrero. ¡Aleluya! Y más que vencedor, yo soy guerrero. Y hacia ellos que con fe se levantan al caer. ¡Oh, levántate mujer en tu estado, ¡Aleluya! Sí señor, yo soy guerrero. Yo soy guerrero, ¡Decláralo! Mi reino de su luz, yo soy guerrero. Su sangre es mi escudo, con él pelearé. A la guerra iré. ¿Cómo vas a ganar esa victoria? ¡Aleluya! Santo, es que hoy tú sales con esa victoria en mano. Hoy Dios te va a salir. Hoy Dios te declara cuál es la salida que tienes que seguir. ¡Ya está la vacía! Santo, de la luna, de la plata, siempre les saludar. ¡Una vacía, la vacía, la vacía, la vacía! Yo soy guerrero, ¡Decláralo! El ejército de Dios. Yo soy guerrero, ¡Sí señor! Y más que vencedor. Yo soy guerrero, de aquellos que con fe se levantan al caer. ¡Vamos, tiene que dar clara lo que es! Yo soy guerrero, ¡Oh, sí señor! El amado de Jesús, yo soy guerrero, ¡Aleluya! Mi guía es un rojo, yo soy guerrero, ¡Su santo es mi escudo! ¡Con él pelearé a la guerra y le iré a dar! ¡Oh, levanta tu mano de victoria en esta hora! ¡Santo, guardado de Dios! ¡Hay una victoria que Dios te entrega en esta noche! ¡Aleluya! ¡Oh, glorioso Dios y adorado de Jesús! ¡Levántalo! ¡Y a la aleluya! ¡Oh, dáselo fuerte al Señor! ¡Aleluya! ¡Dáselo fuerte guerrera tú que estás aquí en este lugar! ¡Santo eres Jesús! ¡Saluda a la que te queda al lado! ¡Y dile tú eres una guerrera del Señor! Porque yo creo que toda mujer que está de pie en ese tiempo es una guerrera. Porque en esos tiempos difíciles solo las guerreras están de pie, ¡Amén! Así que vamos a comenzar. De inmediato, Espíritu Santo, yo sé que Dios te va a hablar a ti, mujer. Espíritu de Dios. Ayer hablábamos de Esther. Mencionábamos algunas cosas de Esther. Ahora vamos a mencionar a Débora. Espíritu de Dios. Vamos al libro de los jueces. En el capítulo 4. Espíritu Santo, glorifica al Señor en esta hora. ¡Aleluya! Espíritu Santo de Dios. Jueces, capítulo 4. Versículos 4 al 5. El que no tenga Biblia, por favor, vamos a reverenciar la palabra de Dios. Los ponte sobre tus pies. ¡Aleluya! Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Dice así la palabra de Dios. Gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetiza, mujer de Lapidot. Acosumbraba sentarse debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel. En el monte de Efraín. En el monte de Efraín y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Vamos al capítulo 5, versículo 7. Espíritu Santo de Dios. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían caído. Hasta que yo, Débora, dígale al que está a su lado, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Levanta tu mano y dale gloria a Dios. Comienza a darle gloria al Señor en esta hora. Dale gracias al Señor. Pídele al Espíritu Santo, que es el que perfecciona su obra. Que si Él no está en este lugar, nada podemos hacer. Que si Él no se presencia en este lugar, nada podemos dar. Que si Él no está dentro de nosotros, no hay palabra que podamos soltar. Abba, sátara, abba, sonda, abba, jaya. Santo, es que aquí hay mujeres guerreras que hoy vinieron a recibir una palabra. Aquí hay amigas que vinieron a ser transformadas por el poder. Santo, solamente del Espíritu Santo de Dios. Aquí hay mujeres que te dan gracia en esta noche, Señor. Solamente te damos gracia porque Tú has permitido que hoy estemos de pie para adorar y alabar tu santo nombre, Señor. Tu palabra de por sí está bendecida en esta hora. Dale un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Veo caras nuevas hoy. Así como dice, casa de rebosamiento. La casa está rebosante, hermanos, en esta casa. Aleluya. Díganle al que está a tu lado, guerrera, levántate. Pero díselo con autoridad, guerrera, levántate en esta hora. Aleluya. Espíritu Santo de Dios. Levantarse es cambio de posición. Los cambios no siempre son favorables para cada uno de nosotros. Pero los cambios hechos en Dios, aunque son dolorosos, aunque son inoportunos, aunque parecen en un abrir y cerrar de ojos, Dios permite situaciones grandes en nuestra vida. Los cambios en Dios transforman y traen mayor gloria para aquellos que han confesado en nombre de Dios. Y los resultados de cada dolor y cada aflicción en tu vida, lo que trae es un eterno peso de gloria sobre tu vida y tu casa y todo lo que se mueve en tu entorno. Espíritu Santo, no se equivoca la palabra de decir en Romano 8, 28, que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a los que conforme al propósito de Dios han sido llamados. Y yo creo que cada mujer que está en ese lugar ha sido llamada y escogida por Dios. Y yo creo que toda mujer que está sentada en este lugar, yo creo que aunque está pasando por aflicción y dolor, yo creo que Dios la está entrenando hacia el propósito, hacia ese destino profético que Dios ha diseñado para cada una de ellas. Yo no sé cuánto lo creen en esta noche, pero yo creo por ti y por mí que Dios ha de cumplir su palabra en esta noche y trae confirmación de todo lo que Él ha dicho desde el antes de nuestro nacimiento. Así, ¿por qué hablar de Débora? Toda mujer tiene una visión y una misión para cada dificultad en la que se encuentra. Débora fue una profetisa que tenía dones proféticos, que la capacitaba para escuchar atentamente lo que era la voz de Dios. Y cuando nosotros estamos en un propósito, cuando estamos en un dolor, en un proceso de parte de Dios, es un momento a sola de cara a cara con Dios. Donde va a haber gozo del enemigo, pero debemos de estar enfocadas en lo que Dios ha dicho de cada uno de nosotras. Espíritu Santo de Dios, mi alma te alabe en esta noche, Jesús. Y en ese proceso que Dios permite para tu vida, Dios capacita a esa mujer con visión del reino. Dios capacita a esa mujer para poder caminar y para poder enfrentar esas situaciones difíciles que acedian su mente y su entorno. No solamente nosotros pasamos procesos en la iglesia, no solamente pasamos procesos en un empleo, no solamente pasamos procesos en nuestra familia. Hay situaciones y vicisitudes que visitan nuestra vida y atacan la fe que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Díganle que está a tu lado, Dios ha depositado una medida de fe en tu vida. Pero díselo creyendo en esta hora, Dios ha depositado una medida de fe en tu vida que día a día, con cada dolor, tiene que crecer al ciento por uno en tu vida. Si tú estás de pie hoy, en esta noche, quiere decir que Dios te ha entrenado para el campo de batalla. Y ese campo de batalla es tu mente. Díganle que está a tu lado, el mayor campo de batalla está en tu mente. Tienes que cambiar la mentalidad y llevar a la mentalidad de reino y dejar la mentalidad de esclavo que muchas veces nos asedia. Y contrae la palabra que Dios ha dicho de cada uno de nosotros. Mi alma alaba tu nombre en esta noche, Jesús. Débora era una guerrera que se levantó. Es una mujer con autoridad, con poder, con control y sabiduría. Débora fue una mujer líder, ejemplo de toda valentía, ejemplo en autoridad, en amor y en dominio propio. ¿Quiénes tienen dominio propio en esta noche? Porque dice la palabra de Dios en Timoteo, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y ese dominio propio nos centra a tomar la decisión adecuada y cómo accionar en ese momento de dificultad y de dolor que Dios ha permitido en tu vida. Mujer, que tú que estás aquí hoy, hay procesos que vienen de parte de Dios, pero hay que tener conciencia que hay procesos que nosotros nos buscamos por no seguir la voz de Dios. Y muchas veces queremos seguir la voz de hombre. Y cuando seguimos la voz de hombre, nos encontramos con una realidad que no es la que queremos enfrentar. Y hay dolor que nos ataca, pero si leímos en Romano 8, 28, que todo lo que no acontece a los hijos de Dios que han creído en Él nos ayuda a bien, es que todo lo malo que no acontece o nos pasa, debemos de verlo como que Dios se ha de glorificar en cada uno de nosotros. Si somos barro, hermano del alfarero, mujer tú que estás aquí presente, y amigo y hermano, debemos saber que cuando Dios hace su obra y encuentra algunas cositas que no le agradan, el proceso obligatoriamente tiene que quitarlo. Hay cosas que Dios tiene que quitar de nuestra vida. Hay cosas que Dios tiene que limpiar de nuestro entorno. Hay personas que Dios va a quitar de tu lado para que tú puedas crecer con la visión que Él te ha dado. Para que no camine bajo sombra de hombres, sino en base a la visión que Dios ha diseñado para cada una de ustedes. Aleluya, glorifique el nombre de Dios en esta hora. Débora fue una mujer líder. Una mujer líder en todo lo que hacía. Una mujer con visión. Una guerrera que se levanta es aquella que decide limpiar su camino y reprender todo demonio y todo espíritu que quiere hacerle la guerra y levantarse en contra de ella y lo de su casa. Y una mujer guerrera tiene que estar activa en el Espíritu Santo. Porque una mujer en lo natural va a ver cosas que no es el Señor que le está mostrando. Muchas veces el enemigo te va a ver cosas para que tú te intimides y sientas tal temor que abandones la fe en el Señor. Dice la palabra de Dios que sea, Jehová, vuestro único miedo y vuestro único temor. Entonces nuestro temor a Dios es el que nos impulsa a seguir hacia adelante. Cuando tú sabes quién tú eres en Dios, nada podrá hacerte frente y nada podrá moverte del lugar donde Dios te ha posicionado. Y Dios te trajo a este lugar para bendecirte, para entrenarte, para capacitarte. Porque yo creo que aquí hay mujeres ya que están preparadas para salir a la calle. Yo veo evangelizaciones que se formulan. Yo veo agendas que se hacen evangelizando todo el entorno. Porque como esta casa se llama casa de rebosamiento, esta casa debe de estar rebosante de amigos y creyentes. Así que yo me gozaba cuando estaba de rodillas. Y la agenda de Dios, Dios sabe transformar su agenda. Dios sabe decir, espérate, déjame entrar yo ahora. Y me gozaba cuando ese hermano, si no mal me escuché, pasó enfrente y decidió convertirse a Cristo, confesar el nombre de Dios. El Señor me ministraba que no va a ser el primero. No va a ser el primero de muchos porque por esa puerta ya declaramos en el nombre de Jesús que esta casa va a ser llena. Y yo no de esta casa llena ya de miembros, no de amigos. Digo, yo declaro que todo amigo que está en este lugar sale con la convicción y la decisión de confesar el nombre de Cristo. Yo creo que cada corazón aquí va a ser transformado por el Espíritu Santo de Dios, saca manso. Espíritu Santo de Dios, paseate, aleluya. Oh, santo, mi alma te alaba en esta noche, Jesús. La crisis notable en toda mujer de hoy en día es saber quién es ella en Dios. Cuando tú sabes quién tú eres en Dios y tú reconoces que Dios te llamó como guerrera, sabes las armas de tu milicia, sabes con quién tú cuentas, con qué ejército tú cuentas para pelear. Y me gozaba con ese coro que el hermano cantaba, estaba tirando bazúcar, estaba tirando todo tipo de bala ahí. Si usted no se ha callado, usted fue variado, hermano, porque yo estaba ahí gozándome con el hermano. Yo decía, espérate, déjame ponerme mi escudo para que ninguna de esas balas pueda, porque el que anda en la carne, hermano, cualquier bala se le pega. Cualquier bala se le pega. Tienen que cuidarte de la potasía que últimamente está cubriendo las iglesias, pero aquí está la presencia de Dios. En este lugar mora la presencia de Dios. En esta casa hay palabra fresca de Dios. Así que Débora estaba en un lugar privilegiado. Era una mujer casada, era profetiza, dice que era gobernadora del pueblo de Israel en ese tiempo, pero hubo un momento de su vida que ella tuvo que pelear y levantarse. Hubo un momento de su vida que dice la palabra que ella estaba debajo de una palmera. Y yo me imagino tú debajo de una palmera como recibiendo quizás palabra de Dios, quizás mirando tu entorno, todo lo que se mueve a tu alrededor, quizás contemplando las promesas que Dios te ha dado. No sé quizás qué es lo que tú estás pensando cuando te sientas a meditar en la palabra de Dios. Pero yo sé que en un tiempo de dolor y de afición que Dios permite en tu vida, es el tiempo propicio para Dios despertar la guerrera que hay dentro de ti. Porque cuando Dios quiere despertar la guerrera que hay dentro de ti, te mete en un campo de batalla. Obligatoriamente tienes que estar en un campo de batalla. Y no para Él saber si tú eres guerrera, es para demostrarte a ti que ya Él te ha entregado y te ha llamado como una guerrera del Altísimo. Y esa guerrera del Altísimo es la que se levanta por sus hijos, se levanta por su casa, se levanta por todo lo que le pertenece a ella. Y no le da cabida al enemigo para que le gane terreno en ninguna de las áreas. Por eso debemos de estar orando sin cesar, como dice su palabra. Para que el enemigo no gane cabida en cada una de nosotros. Espíritu Santo de Dios. Y esta mujer fue sabia. Esta mujer dice la palabra de Dios. Que ella pelearía en contra de un ejército. Pero lo que más me motiva de esta palabra es que no fue a ella que Dios la llamó para pelear contra ese ejército. Fue a Barak. Y Dios le había dicho a Barak por medio de ella que peleara con ese ejército. Y que él se lo iba a entregar en sus manos. Y yo parafraseando, él se dirigió hacia la profeta Débora. Y le dijo, si tú no vas, yo no voy. Si tú no vas a ir, yo tampoco voy a ir. Pero la Débora, esa mujer guerrera y atrevida, esa mujer convencida de quién le hablaba, esa mujer convencida de quién le servía, le dijo, en manos de una mujer que dará la victoria. Entonces, cuando tú te decides a pelear, no importando quién esté en tu entorno, Jehová te va a dar la victoria. Cuando tú te decides salir de la barca y caminar sobre las aguas, Jehová va a entregarte esa victoria. Pero es necesario, dirá la que está a tu lado, salir de esa barca. Es necesario salir también debajo de esa palmera. Tienes que salir debajo de esa comodidad. Porque la crisis notable en toda mujer de hoy es saber quién es. Y tú tienes que saber que cuando Dios te llama, te pone un nombre especial. Te llama por tu nombre. No te llama por denominación. Desde el embrión, Dios te ha señalado y ha dado dictámenes y decretos de quién ibas a ser tú hoy. No es casualidad, mujer, que tú estés aquí sentada. En los diseños de Dios hoy, tú estarías en este lugar. Tú tienes que entender que en este momento Dios sabía que tú ibas a estar en un proceso. Dios sabía que tú ibas a pasar por quizás una enfermedad, por un divorcio. Lo que Dios nos está demostrando en estos últimos tiempos es que hay una guerrera dentro de nosotros que en ese tiempo tiene que salir. Que en ese tiempo tiene que levantarse. Que en ese tiempo tiene que despertar. Y cuando ella desperta y se levanta, todo el que está a su alrededor también tiene que levantarse. Porque lo que hay dentro de ti es más fuerte que lo que pueda venir en contra. Es que el Espíritu Santo que está sobre ti. Santo, que el Espíritu Santo que está sobre ti es más fuerte. Que lo que pueda venir a atacarte. Aleluya. Santo, mi alma te adora en esta noche, Jesús. Oh, poderoso rey, mi alma te adora, Jesús. Y Débora tuvo que levantarse. Porque ese hombre tuvo duda y tuvo miedo de lo que Dios le había dicho. Y ella no dudó y se levantó. Ella no se quedó pasiva. Ella no se quedó sentada. Ella decidió levantarse. ¿Y cuántas veces nosotros nos quedamos encerrados en el dolor? Nos quedamos encerrados en ese pasado. Espíritu Santo de Dios. Voy a tener que decir parte de mi vida. Aleluya. Santo eres Jesús. Yo decía ayer que para yo estar aquí parada, había cosas que yo tenía que negarme. Había cosas que yo tenía que dejar. Y cuando una mujer que Dios llama y se decide servirle y olvidarse de ese mundo, Dios la puede usar para su gloria. Porque que de lo vil, Dios escoge para avergonzar a aquellos que se creen fuertes. Y yo no sé cuál es tu pasado. Yo no sé cuál es tu padecer. Yo no sé de dónde Dios te sacó. Pero a mí Dios me sacó de la calle. Saca manso. Santo, yo era entre un grupo de 20 o 15 varones. Yo era la única hembra que estaba en medio de ese grupo. Yo era la única hembra que creía que estaba reinando. Shaba, quema, so, acay. Yo era la que creía que todo giraba alrededor de mí, entorno mío. Yo era la que hablaba y todo lo que se decía tenía que hacerse porque Orquídea estaba hablando. Cuando Dios te llama, te llama con ese pasado que Él te ha marcado. No es que Dios diseñaba ese pasado para que tú lo camines. Es que quizá en su soberanía Él nos permitió que tú transitaras por ese camino. Y déjame decirte que esa que está aquí parada, tuvo que negarse a salir de la calle. Y no es que te voy a decir que era viciosa. Pero tuve que salir y dejar, como tú quieras llamarle a esa pandilla o a ese grupo de hombres o de varones, como tú quieras llamarle a mi edad 29 años, jovencita, ¿eh? Aleluya. Espíritu Santo de Dios. Pero hace cinco años yo tomé la decisión de apartarme de ese mundo que nada bueno me ofrecía. Ese mundo que solamente te da una vida pasajera, que quizá tú te crees que eres lo último. Pero lo único que tú hacías en ese mundo era destruir tu propia vida. Era destruir tu propia vida. Y déjame decirte que ese grupo con el que yo andaba, recuerdo yo que pasábamos en las esquinas y estábamos ahí un grupo que andaba en droga, un grupo que estuvo en alcohol, un grupo que por la misericordia de Dios yo no pude adentrarme y ser viciosa. Pero Dios permitió que yo probara. Y déjame decirte que lo que Dios permite en tu vida, Él lo va a usar como bendición para otro hermano. Porque yo te decía a ti que aquel que pasa por hambre y aquel que pasa por enfermedad tiene la autoridad para hablarle a aquel que pasa por hambre y enfermedad. Pero yo en la convicción de quien yo he creído y el nombre de quien yo he confesado, he dejado ese mundo atrás. Y he decidido ser una guerrera que se levanta primero por mí misma. Porque si tú no te levantas por ti mismo para defender, como dice la palabra, cómo descuidar una salvación tan grande. Cómo descuidar algo tan grande que Dios en su misericordia te ha regalado. Cómo tú descuidar ese propósito. Mira, es un privilegio servirle al Señor, iglesia. Dígale a su hermano, al amigo que está aquí, dígale, es un privilegio tú servirle al Señor. Es un privilegio, tú no sabes de lo que te estás perdiendo. Dice la palabra de Dios que tú es poder, que eso es gloria. Tú saber a quién tú le sirves. Tú saber que aquel que no miró lo que tú hacías te señaló y dijo, ven, te estoy llamando para ese tiempo. Mira, es terrible. Dígale al que está a su lado, Dios trabaja por sendero misterioso. Y yo creo que las mujeres que están aquí son mujeres guerreras. Que yo sé que se van a levantar y van a dejar ese pasado que la están caminando. Y van a decidir a tener vida y vida en abundancia. En esta noche, aleluya. Espíritu Santo de Dios, si tu alma está gozosa, lábale al Señor en esta noche. Y dice que Débora no se quedó tranquila. No se quedó pasiva. Decidió mirar más allá de lo que este hombre le estaba diciendo, le estaba intimidando. A una mujer guerrera, siempre van a venir personas con un espíritu de miedo, con una negatividad, con una falta de conciencia y de autoridad, que van a querer amedrentar lo que Dios ha depositado dentro de ti. Pero Débora no se dejó intimidar. Ella le hizo el frente y le dijo, en manos de mujer va a quedar la victoria. Entonces, ¿por qué? Porque ella fue la que decidió batallar y levantarse y seguir de pie y caminando. Una guerrera de Dios, dile al que está a tu lado, ¿sabe distinguirse? Díselo, ¿sabe distinguirse? Por las decisiones y acciones que hace en el campo de batalla. Y yo creo que Dios te entrena en el campo de batalla. El guerrero no más es guerrero. El guerrero se entrena en el campo de batalla. Tú te das cuenta que tú eres guerrero dependiendo de cómo tú acciones en cada situación. De ti depende levantarte cuando la situación te hace frente. De ti depende ponerte en pie cuando el dolor quiere amedrantarte y postrarte en una cama. Cuando la enfermedad del médico te diagnostica algo para muerte. Tú declararle palabra de vida, que es lo que Dios ha dicho de ti. Que Él ha dicho que tú vas a tener vida y vida en abundancia. Eso es lo que tú tienes que declarar. Tú no tienes que declarar más nada. Tienes que declarar la palabra de Dios sobre tu vida. Y una mujer guerrera es fuerte. Que tiene claro la fuerza y la convicción de quien ha creído. Y más adelante, cuando termino de hablar de Débora, menciona a una mujer que me ministra mucho. Menciona a él. No sé si la han escuchado. Y dice cuando Císara se estaba transportando y cruzó por la casa. Dice que él entró a la casa y ella le abrió las puertas. Y dice que ella lo recostó y él le pidió agua. Le pidió porque tenía sed. Y dice ella que en vez de agua, ella le ofreció leche. Y lo cobijó dentro de su regazo. Y dice que le puso un manto. Y el hombre estaba tan cansado, digo yo, de correr, que yo creo que Débora era una guerrera a arrebatar. Yo creo que estaba cansado y decidió. Hice descansar porque estaban en paz esas donaciones. Pero dice que él entró y se quedó dormido, la palabra misma expresa, porque estaba cansado. Y dice que esa mujer tomó algo, tomó como un clavo de esos grandes, no recuerdo el nombre, yo sé, una estaca. Y con sutileza, porque el enemigo te va a amedrentar, pero Dios también te va a dar las estrategias para que tú puedas vencer. Dios te va a entregar las armas en silencio para que tú sepas pelear con aquel que ha dicho que te va a dar la victoria. Y dice ella que con sutileza le dio leche, con sutileza yo creo que lo acomodó tanto que el hombre se durmió. Y dice que después viene ella y coge esa estaca y se la pone en la sien. Y le da ese martillazo que trapasa el piso. Y yo creo que aquí la mujer que está aquí en esta noche, en el espíritu tiene que tomar esa estaca ahora mismo. Tiene que tomar esa estaca y su mano derecha en esta hora. Santo, y si tú has acomodado el dolor y el sufrimiento, tienes que acomodarlo ahora y clavarle esa estaca en la misma sien en el suelo y quede clavado para que no se pueda levantar. Porque Dios ha dicho que ha de entregarte a tu enemigo y va a caer delante de ti. Porque todo lo que se levante contra ti delante de ti tendrá que caer. Toda arma forjada contra ti no va a prosperar. Porque si tú has creído en Jehová de los ejércitos y dice Éxodo 14, 14, que vosotros estaréis tranquilos y Jehová peleará por vosotros. ¿Quiénes creen en esa palabra? ¿Quiénes creen que Jehová está peleando por cada uno de ellos? Santo. Cuando el profeta se estaba dirigiendo y había una batalla. Dice que el siervo Giesi estaba ahí y le dice, mírame, yo parafraseando, mira a ver tu entorno, a ver quiénes están ahí. Dice, no ve a nadie. Pero el profeta sabe con quién estaba contando. Ya Dios le había mostrado al profeta con qué ejército estaba mostrando. Pero fue necesario declarar la palabra y decirle, Señor, ábrale los ojos al siervo Giesi para que pueda ver lo que yo estoy viendo. Para que pueda ver el ejército que está peleando a favor nuestro. Y déjame decirte que hay momentos de nuestra vida que vamos a creer que estamos solos peleando. Porque es verdad, es normal que uno se sienta cansado y agobiado. Porque uno dice, Dios mío, de que me convertí tanta lucha, tanta batalla y todo, guerra y todo, reprendiendo y todo. Pero déjame decirte, mujer, tú que estás aquí presente. Que si tú quieres recibir la victoria que viene de parte de Dios, tú vas a tener que sacudirte. Tú vas a tener que moverte del lugar donde tú estás muy cómoda. Tiene Dios que incomodar la situación que hay en tu entorno para que tú te puedas parar. Si tú te fijas, cuando tú te acuestas, hay mucha agudidad. ¿Qué tú haces? Te despiertas y te levantas porque no puedes dormir. Entonces Dios crea situaciones en tu vida para que tú te puedas levantar y comience a pelear con las almas que Él te ha entregado. Es que es necesario que Dios permita situaciones en nuestra vida para que tú sepas con qué armas tú cuentas. ¡Jaleluya! Santo, y una mujer guerrera es fuerte. Tiene clara esa fuerza y determinada la convicción en que ha creído. Tiene sus ideales bien trazados y es persistente. Dígale a la que está a tu lado, no se desanima fácilmente. No dice ya lo mismo hoy, lo mismo mañana, lo mismo después no. Dígale a la que está a tu lado, no se desanima fácilmente. Es que una mujer guerrera con visión del reino siempre va a tener algo que hacer. Siempre va a tener algo donde moverse. Siempre va a haber una palabra de Dios fresca en su boca. Siempre Dios le va a traer diseño y revelaciones para que pueda soltarlo. Aquel que está apático, aquel que no cree en el llamado que Dios le ha hecho, aquel que está estático porque no ha comprendido que Dios le ha llamado. Dile al que se ha donado para moverte. Dile, tiene que moverte de esa palma y tiene que levantarte como lo que Dios ha dicho que tú eres. Tiene que levantarte con esa alma que Dios te ha entregado. Quizá tu arma de reglamento es la adoración. Quizá tu arma de reglamento es la oración y la intercesión. ¿Qué alma Dios te ha entregado? ¿Qué arma hay en tus manos? ¿Con qué tú estás peleando? ¿Estás dejando que Dios pelee por ti o estás peleando tú por Él? ¿Estás tú dejando que sea Dios que te entregue la victoria? ¿O estás tú con la decisión y la convicción de que Dios ha determinado que iba a ir al frente como cabeza? ¿Y que iba detrás como retaguardia? ¿Qué es el poderoso gigante que se levanta y pelea por cada una de nosotras? ¿Él es aquel que ha dicho que cuando tú te levantas yo te voy a sostener de tu mano derecha? ¿Yo soy quien te voy a sostener? ¿Yo soy quien en un tiempo determinado me he olvidado de ti? Pero con gran amor me recordaré de ti. Te voy a recoger. Aba, sheka, man, soquita, ara, asai. Santo es el Cordero de Dios. Espíritu Santo de Dios. Aquí hay mujeres que Dios transformó anoche. Aquí hay mujeres que Dios le dio la convicción. ¿Para qué fueron llamadas? Que Dios le confirmó su llamado. Porque muchas veces no caminamos en el propósito de Dios porque no sabemos para dónde vamos. Nos montamos en una guagua y si usted nos dice para dónde va, la guagua se nos va a llevar. Usted tiene que saber hacia dónde está su norte. ¿Cuál es su enfoque? ¿Cuál ha sido su decisión? Y usted tiene que reconocer que hay un propósito de Dios que tiene que cumplirse. Y para que ese propósito de Dios se cumpla, usted tiene que levantarse en dos pies. Y pelear la buena batalla de la fe que el Señor te ha entregado. Y esa batalla de la fe se convence con la palabra y se vence. Tú no vas a vencer sentándote y quedándote quieta, estática, no. Es tiempo de tú levantarte y dejar ese dolor. Y dejar esa fricción y creer el llamado que Dios te ha hecho. Yo sé que aquí hay talentos. Decía anoche, hay mujeres que han sido llamadas con propósito grande de parte de Dios. Aquí hay mujeres que ya están preparadas para salir. Aquí hay mujeres predicadoras que ya tienen el vientre lleno de palabras y no han terminado de soltarlos. Aquí hay profetas de Dios que se han callado las palabras de Dios porque se creen que es bastante corrección. Y Dios en ese tiempo está llamando a profetas que es corrección, no hay profetas que entretengan al pueblo. Dios está llamando a profetas que te digan la verdad como es, que te digan qué norte, qué lugar tú tienes que seguir. Porque los tiempos están de mal en peor, iglesia. El tiempo de la venida de Cristo se acerca, se acerca. Y quizás esa actividad tú la veas como que es para mujeres, nada más. Mira, en Dios no hay casualidad. En Dios lo que hay es Dios sidencia. Todo lo que Dios permite, tú tienes que llevarlo al propósito y al ámbito que Dios ha dicho que tú tienes que hacer. Y tú todo lo que veas en tu entorno que se mueva, tú tienes que verlo como el propósito de Dios cumpliéndose en tu vida. Tú tienes que decidir y hacerle frente a esa situación y decirle que aunque Jehová de los ejércitos, quizás Dios sienta que se ha olvidado de mí. Yo sé que hay un ejército que ha le enviado para que pelee a mi favor. Y cuando ese siervo vio que había ese ejército peleando, mira, yo me imagino a ese siervo cuando vio a tu exoángeles y a tu exércitos, que quise en un abrir y cerrar de ojos, no había nadie. Y cuando él abrió los ojos que Dios le permitió, vio a ese ejército, dijo, wow, ahora es que yo voy a pelear. Ahora es que yo me voy a levantar. Porque yo sé que Dios pone determinada persona alrededor nuestra para que sostenga nuestras manos. Para que levante nuestros hombros. El pastor necesita ayuda. Más que oración, es acción que Dios necesita de cada uno de nosotros. Más que palabra, Dios necesita que nosotras accionemos en lo que Él ha dicho. Y aquí hay mujeres sufridas. Aquí hay mujeres que cuestan sonreír. Pero hay otras que sonríen en medio de todo dolor. Aquí hay mujeres que tú le ves una sonrisa tan alegre, pintada, y tú no sabes qué hay dentro de cada una de ellas. Tú no sabes qué proceso están pasando. Tú no sabes con qué fortaleza Dios llama a cada mujer. Y mira, cuando yo confesé abiertamente de dónde Dios me había sacado, yo fui muy criticada, yo fui muy juzgada, fui muy calumniada, en público muy, como te digo, muy humillada. Y déjame decirte, que antes de que Dios te lleve a la alfombra de la exaltación, Dios tiene que pasarte por la alfombra de la humillación. Para que tú sepas reconocer lo que Dios te está entregando en tus manos. Y yo sé que Débora sabía a quién le servía. Yo sé que Débora sabía que ella escuchaba era la voz de Dios. Y cuántas veces nosotros, en vez de escuchar la voz de Dios, lo que estamos escuchando es la voz del enemigo, que dice, tú no puedes más. Ya tu edad no da para que el propósito de Dios se cumpla. Mira, no hay edad para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Dios puede usar hasta el más pequeño, hasta el más adulto, para honra y gloria de su nombre. Somos vasos y somos barro en manos del alfarero. Pero dice la palabra, que el reino de los cielos sufre violencia. Y solamente quienes lo arrebatan. Déjame decirte que el valiente no es el que está saltando y que tiene una metralleta con más de manos que estaba aquí parado. Mira, tú sabes quién es el valiente en esos tiempos. El que permanece de pie a base de tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta calumnia, tanto rechazo, tanta humillación, tanta traición, tantos abrazos hipócritas que hay en nuestro entorno, que en vez de tú sentir fortaleza, tú sientes un peso tan grande. Y no de gloria, ¿eh? Y no de gloria. Pero en ese momento es que Dios te está despertando y está abriendo tus ojos para que sepas que tu dependencia viene solamente de Él. Que cuando tú levantas tu mano y tú no tienes fuerza, tú sabes que hay un manto que se rocea y que rebosa sobre ti y te da esa fortaleza que tú necesitas para estar de pie. Que aunque afligida de espíritu tú te encuentres, hay una palabra como el profeta Ezequiel que ardía dentro de él, que era más fuerte que él y tuvo que decidir hacer frente a lo que Dios le estaba mostrando y enviando. Y yo recuerdo a mi pastora, Elisa Remunción, que un sábado en un retiro, está muy sentada y yo no era fuerte, yo era muy fuerte, yo no era como un cachorro a la lucha. Y yo recuerdo que ella me corregía y me corregía y me corregía y yo nada de asentar cabeza. Pero en una ocasión me dice, mira, yo te la conoce, pastor, como el pastor. Y ella me dijo, mira, mi hija, siéntate ahí, ven, con esa paciencia y esa pasibilidad. Y yo le dije, ay, Dios mío, ¿qué querrá la pastora ahora? Y yo recuerdo que solamente me dijo, el Señor, el Espíritu de Dios no siempre va a contender con el Espíritu del hombre. Si Dios te llamó una vez y te llama otra vez y te llama otra vez, mira, ya tú tienes que responder y decirle como dijo Isaías, y a mí aquí, Señor. Pero la pastora me dijo, ya yo no te voy a aconsejar mal, te voy a soltar. Y yo dije, oh, my God, ¿qué fue lo que hice ahora? Sí, porque eso es lo primero que uno piensa cuando lo están corrigiendo. O cuando lo llaman a sola, al banquito. Le dice, ¿qué fue lo que hice ahora? Y me dice, mira, mi hija, con esa paciencia. Aleluya. Mira, ya yo no voy a hablar más contigo. Te voy a soltar. Yo dije, ay, Dios va de los ejércitos. Pero déjame decirte que como Ezequiel te quito el deleite de tus ojos. Y yo en ese momento no entendía. Yo dije, quizás era mi pelo. Y yo dije, no, porque yo no tengo mentira a eso. Porque uno en la carnalidad, uno le pone lo que el ojo físico está viendo. Y yo recuerdo que ella me dijo así. Fue un sábado. Y yo recuerdo que una hermana estaba testificando un martes. Ella solamente me dijo, te quito el deleite de tus ojos. Y yo recuerdo que un martes estaba ministrando una persona y estaba dando un testimonio. Una hermana de allá de la iglesia. Yo estaba media cruda todavía. Y yo decía, ¿qué es lo que esta mujer tanto habla? ¿Qué tanta cosa es que ella testifica? ¿Qué tanta cosa es que ella dice que Dios hace? Porque Dios hace cosas extraordinarias y sobrenaturales que al hombre humano les es imposible creerla. Y yo decía, ¿qué es lo que tanto ella habla? Eso fue un martes. Y ahí está mi hermana. ¿Qué testigo? Y yo recuerdo que en esa ocasión, yo instantáneamente dije así, escuché la voz del Señor que me dijo, empiezo contigo. Y yo hago así, como a ver quién fue que me habló. Y solamente lo repito y empiezo contigo. Y cuando eso, reviso mi celular y tengo muchas llamadas, muchas llamadas perdidas. Y cuando los reviso, eran llamadas de mi papá. Y mi mamá me decía, ¿qué tanto es que van para la iglesia? Todo el dinero se le va en la iglesia. ¿Qué es lo que tanto van a la iglesia? Y que llegan tarde y todo eso. Mira, cuando tú has sido escogido por Dios, tu propia familia se va a levantar. Tu entorno tiene que sufrir violencia a causa de la palabra que Dios ha dicho sobre ti. Cuando Dios te haya llamado, no creas que todo se va a quedar tranquilo. Algo tiene que suceder. Porque de lo natural Dios te está llevando a lo sobrenatural. Entonces, un cambio tiene que suceder en tu vida. Y yo dije, para que tú veas que no se puede hablar a la ligera, que lo que uno dice tiene poder para vida y para muerte. Yo declaré, Señor, tú vas a quitar todo lo que sea obstáculo en mi vida para que tu propósito se cumpla. Y fue como que Dios me tomó la palabra. Y me dijo, ok, te acepto el reto. Porque una mujer, desde el mundo, Dios la ha escogido como guerrera. ¿Tú sabías eso? Una mujer que ha sufrido mucho en la calle, Dios la ha escogido como guerrera. Porque solamente una guerrera puede hacerle frente a lo que Dios permite que se acontezca en su vida. Espíritu Santo de Dios. Y yo inmediatamente dije así. Recuerdo que Iri y yo pedimos un taxi. Y nos montamos en el taxi. Yo iba muy campante, pero no sabía qué es lo que yo había declarado por mi boca. Ok, pasó miércoles. Y llegué el jueves. El jueves hay culto de sanidad y liberación en mi iglesia. Y estamos en un culto glorioso. Yo recibí tanto. Yo creo que Dios me fortaleció fue en ese día. Porque déjame decirte que el día que más tú estás recibiendo es que Dios te está fortaleciendo. Dios te está fortaleciendo. Así que cuando tú estás recibiendo, recibe todo lo que tú puedas para que puedas afectar los días que vienen. Y yo recuerdo que yo llegué a mi casa y yo era así con mi papá. Yo era así con mi papá. Mira, unida. Unida, unida, unida. Que mi papá llegaba y la primera que preguntaba era por mí. Yo era que le abría la puerta a todo. Mi papá era mi vida. Pero ante todo eso yo no había escuchado, no había recordado la palabra que la pastora me había dado. Yo estaba todavía en lo natural. Una mujer simple. Y recuerdo que cuando yo llego y mi papá se daba cuenta que nosotros llegamos y se paramos y saludaba. Y si no se paraba, yo iba y le saludaba y me iba a la cama. Y recuerdo que yo llegué y me acosté con mi papá y llegué al cuarto, a la habitación y yo creo que mi papá no se mueve. Que mi papá no me dice, Kiki, ¿qué pasa? Dime, besa la mano, mami. No me dice nada. Mi papá tiene tres años que falleció. Cumplió tres años en este año que falleció. Y yo recuerdo que me acosté y cuando yo digo, ven acá, pero fue como que el enemigo me cegó, odió, me aneteció, no sé qué fue lo que hizo. Pero yo vi a mi papá que no se movía. Iglesia, mira, y mi papá tenía este lado muerto. Ese lado lo tenía muerto sin movilidad. No reaccionaba, no hablaba. Y yo recuerdo que en mi desesperación, yo creía que mi papá estaba dormido. Yo me di cuenta de eso ya después. Y decidimos llevarlo al médico. Y yo recuerdo, iglesia, que cuando nosotros tuvimos que bajarlo en una mecedora por las escaleras, porque no podía moverse, no podía pararse. Y ante todo eso, yo no recordaba la palabra que la pastora me había dado. Yo no había recordado esa palabra y esa corrección que la pastora me había dado. Y yo recuerdo que en esa madrugada, mire, no pasaron ni un día mi papá falleció. Falleció en un abrir y cerrar de ojo. Y yo me ponía a meditar y decía, Señor, ¿y qué pasó aquí, Señor? Y tú dirás, ¿qué tiene que ver una muerte de un familiar con el propósito de Dios? Y yo recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, la primera promesa que Dios me dio fue que me entregaba a mi papá. Y en mi imaginación yo creía que iba a ver a mi papá sirviéndole al Señor y predicando. Mira, y es que el Señor, tú no sabes cómo es que te va a entregar tu papá. Y yo recuerdo que uno de esos que andaba en endaza con él, se había convertido. Y él le hablaba y le decía, si tú me estás escuchando, apriétame la mano para que tú te reconcilies con el Señor. Porque mi papá era descarriado. Y cuando él hizo la confesión, yo en ese momento yo estuve ya consciente y sentí, tú sabes, sentí paz. Pero todavía no había entendido el propósito de Dios. Todavía no había entendido esa palabra que la pastora me había dado. Y recuerdo todavía en estos días estaba meditando y yo dije, Señor, wow, si tú permitiste eso tan doloroso en mi vida, si tú permitiste que aconteciera ese dolor tan grande, porque fue como que me sacaron el alma, fue como que me desgarraron, me mataron en vida y me dejaron vida. Qué contradictorio, ¿verdad? Te mataron y te dejaron vida. Tú mirar que familiares te dan la espalda, tú mirar que no hay nadie que te dé la mano. Mi papá era de la milicia, ya tenía un cargo, era coronel Fulja. Y cuando tú sabes que cuando tú estás bien, todo el mundo, tú sabes, te acapara y todo, pero cuando tú también miras, todo te abandona, te dan la espalda. Y no ha visto un familiar que haya ido a mi casa, todavía el sol de hoy, y haya dicho estoy aquí con ustedes. Es duro, es fuerte, pero dígale al que está a su lado, Dios permite cada cosa en tu vida para que despierta la guerrera que hay en ti. Y eso al día a día es que tú lo vas a entender, tú no lo vas a entender de inmediato. Y después de la muerte de mi padre, nosotros pasamos un proceso grandísimo. Mira, yo no iba a hablar de mi vida, yo sé que Dios le está hablando a alguien. Pasamos un proceso de vivir tan bien, con casas alquiladas. No te hablo de tres ni de dos, te hablo de siete, creo que son casi diez, nueve, no sé. Y tú, no ves ni un peso, tú vivir en hambre la gente creyendo que tú estás bien. Porque hay procesos que Dios va a permitir que tú lo pases y nadie se dé cuenta por lo que tú estás pasando. Cuando yo testificaba eso en mi iglesia, la gente no me creía, porque creía en el hermano genio que yo estaba bien. Nosotros estamos, oh, mi papá dejó de todo. Dejó de todo. Sin saber que había cosas que también él había dejado. Dejó un dolor grande. Y dejó cosas que no estaban ordenadas. Y yo recuerdo que de comer bien, oye, yo sé que el arroz con huevo no es malo, tú, pero de comer bien, que tú vengas a comer, como dice mi pastor, esa montaña soleada. Mi pastor le dice montaña soleada al arroz con huevo. Tú ven comer eso, después que tú comías lo que a ti te gustaba, es duro. Y tú comer una sola vez el día, es duro. Cuando Dios te tiene bien, y que aparentemente tu sonrisa y tu adoración sube y abre los cielos. Todo el mundo cree que tú estás bien, pero detrás, detrás hay un proceso tan grande que solamente tú eres que sabes que lo está pasando. Y yo recuerdo que todavía la iglesia nos dio la mano, la pastora estuvo siempre ahí, y ha estado ahí siempre. Y cuando la recordaba, decía, wow, pero el delito de los ojos míos me fue quitado, sí, fue que en verdad fue quitado. Pero inmediatamente yo sané esa área y reconocí que eso era lo que Dios tenía que permitir en mi vida. Y déjame decirte que esa palabra que Dios me dio de que me entregaba a mi papá, me lo entregó. Porque si él se reconcilió, se fue con Cristo. Si él se reconcilió, Dios me entregó y cumplió la promesa que él había dado cuando yo llegué a la iglesia. Porque cuando tú llegas a la casa de Dios, hay una promesa que te va a marcar. Hay una promesa de parte de Dios que va a marcar tu destino profético, como decía anoche. Y quizás suena contradictorio, pero esa era la promesa que Dios me había dado. Y mi regocijo está en que bien está con el Señor, que se levantará en el último día con el Señor. Aleluya. Santo, levanta tu mano en esta hora. Aleluya. Oh, mi alma te adora en esta noche. Jesús. Cada va a ser de la iglesia. Santo eres Jesús. Dile al que está a tu lado característica de una guerrera con visión. Número uno, es capaz de levantarse. Número dos, es capaz de estorbar su camino para destruir lo que el diablo se ha trazado en su vida. Número tres, es capaz de sacar de su vida y de sus seres queridos las cosas que sabe que le están haciendo mal. Número cuatro, es aquella que no está dispuesta a ceder su terreno y su territorio a nadie ni al enemigo que se levante y quiera posicionarlo para él. Donde quiera que va, dile al que está a tu lado, deja huellas. Pero dile, deja huellas positivas. Y se volverá un ejemplo y dejará el camino abierto a otras guerreras que se unirán a ellas con la misma visión del reino que Dios ha sembrado en cada una de ellas. Y yo sé que aquí hay mujeres que están llenas de visión de parte de Dios, aquí hay mujeres que están llenas de revelación que Dios le ha dado, aquí hay mujeres llenas de la palabra de Dios y del poder de Dios que están preparadas para soltar esa palabra que Dios ha sembrado en su corazón. Segundo de Corintios, 10.4 dice, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo pensamiento es cautivo y llevado a la obediencia de Cristo en esta noche. Que nos alineamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que los diseños del reino son desatados en esta hora, que nos abrimos como vasijos y son depositados en cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, hay mujeres capacitadas con talento de parte de Dios, pero en esta noche yo quiero que las intercesoras nuevamente se pongan de pie en esta hora. Porque hay mujeres amigas en esta noche que necesitan palabra. Hay mujeres que tienen que pararse en pie de guerra en esta hora a batallar por lo que Dios ha dicho que tienen que hacer por su casa. Yo quiero que el hermano Reino me pongas a la mano y tú levantes tu mano en esta hora. Espíritu Santo, porque yo siento que Dios va a hablar directamente con personas específicas en esta hora. Yo creo que Dios ha traído una palabra que va a marcar tu vida, que va a marcar tu destino. Yo creo que Dios ha establecido un propósito divino con cada uno de nosotros. Aleluya, yo quiero que tú te pongas de pie, levante tu mano en esta hora. Ponte de pie en esta hora. Tú, guerrera, que estás aquí de pie en esta hora. Aleluya. Es tiempo de declarar. Mira lo que Dios te manda que te diga en esta noche. Puedes subir tu aleluya. Cierra tu sobra, levanta tu mano. Aleluya. Han tratado muchas veces de hacerte caer. De por la mano de Dios no te han podido vencer. Y en noche en el enemigo estás hecho con tu vida. Aleluya. En medio de tus manos Dios te ha dado las salidas. No vas a perecer. Avanza, no te afirma. Levántate del cielo. Dios me dijo que te oye. Levanta tu mano a esta hora. Aleluya. Poderoso Dios. Dios me dijo que te diga que ya no debes orar. Que te ha dado la victoria que te atorbo tu lugar. Es tiempo de levantarte. Es tiempo de caminar. Levántate y avanza porque este no es tu lugar. que sequece a tus almas y empieces a cantar. Que levante tus manos y comiences a adorar. Dios me dijo que te diga que es el tiempo de peligro. Oye, que ningún arma forjada contra ti prosperará. Oh, cuánto lo declaran en esta hora. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, levanta tu mano. Levanta tu mano y declara lo que Dios ha dicho de ti. Aquí hay amigas que van a salir transformadas y revestidas del poder de Dios. El promedio que te defenderá hoy tengo por seguro que no. Oh, tu batalla se hace fuerte pero no porque tú porque tú no estás solo por ti y aunque pases por el fuego hoy no te quedarás y si pasas por las aguas no te arreglarás. Oh, en el baño de la muerte. Aleluya. Usa, va a quedar quien pelea por ti es el león. Aleluya. Santo, poderoso Dios que te diga que ya no debes llorar que te ha dado la victoria que ya no va a durar que es tiempo de levantarse es tiempo de caminar delante. Levántate y avanza Oh, Aleluya. que seque a tus lágrimas y empieces a cantar o levanta tu mano en esta hora o no si no bien. ¡Uh, salto! Dios me dijo que te diga que es el tiempo de peor que es el tiempo Un alma fulgada con ti prosperará Dios me dijo que te digas que ya no debes morar Que se ha dado la victoria que te abro tu lugar Es tiempo de levantarte, es tiempo de caminar Levántame y avanza porque este no es tu lugar Que te quede a tus lágrimas y enviarte a mi altar Tu levantes tus manos y comiences a morar Dios me dijo que te digas que ya no puedes llorar Que mi mundo alma fulgada con ti prosperará Que mi mundo alma fulgada con ti prosperará No dudes más Que no puedo creará Que yo le he entregado espada Aquí hay mujeres que yo le he entregado una espada y esa espada es la palabra de Dios Pero es el tiempo Es el tiempo que hasta el más pequeño se levante en esta casa Yo quiero que el intercesor vaya donde una amiga ahora Porque esa amiga tiene que recibir lo que Dios te ha dado a ti Santo Dios Esa amiga tiene que recibir lo que Dios te ha empoderado tanto a ti Aleluya Santo de Jesús O levanta tu mano en esta orja de luz Oh Nunca olvides a que Dios te llamó ¿De dónde te sacó? ¿De dónde te sacó? Sí, Señor ¿Y qué te prometió? Oh, declara cosas grandes Cosas grandes Dios tiene para ti Hoy debes Hoy debes Tu grito O creyendo Creyendo Solo así O prepárate Prepárate a conquistar Las naciones a alcanzar Asignar el palabra de fe Y el cautivo proclamar Y ese es el tiempo Que el rey Dios tiene hoy para tu vida Y haces palabras para Dios Tu bendiga Y declara que así sucederá Desde el viento De grito al fuerte que los ojos se caigan Cállate a la venta y te bote el agua Y declara que así sucederá Santo Dios Se humillando con esta orja Santo Dios Se humillando con esta orja O tu estómago libre en el nombre de Jesús O tu estómago libre en el nombre de Jesús en esta orja O tu estómago libre en el nombre de Jesús en esta orja Prepárate a conquistar Prepárate a conquistar A las naciones a alcanzar Y declara la palabra de fe Y al cautivo proclamar Ese es el tiempo De lo que Dios tiene hoy para tu vida Ya no he parado para tu vida Declara sobre la persona que está a tu lado Declaráselo Declaráselo al amigo Tú déjame lo que estás en esta casa Este es tu tiempo Y logramos Aleluya, aleluya Y yo de mirarte Como Dios te ve Y ese es el tiempo De lo que Dios tiene hoy para tu vida Aleluya, sirve, no sorprende ahora Declaráselo al amigo Y declara que así Oh, mi alma te adora Jesús De lo que Dios tiene hoy para tu vida Aleluya Aleluya El Santo dio la transforma en esa muchacha Santo dio la trompa, la honra y la gloria de su nombre Espíritu Santo de Dios Santo de Jesús Santo, mírenla bien Porque Dios la trae y la transforma Porque toda persona que entra por esa puerta Tiene que ser transformada por el Espíritu Santo de Dios Que mora en ese lugar Espíritu Santo de Dios Aleluya Espíritu Santo de Dios Usted cierre sus ojos y levante su mano Que Dios todavía no ha terminado Aleluya Espíritu de Dios Santo de Jesús Traemos la alabanza Espíritu Santo de Dios ¿Sabe? 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 Han tratado muchas veces Y hacerte caer Y por la mano de Dios No te ha... ¿Sabe? Gracias, Dios ¿Sabe? la tenia de la monta La tenia de la monta Dios ¡Sabe! 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 Aleluya ¡Sabe! Siga adorando a Dios silencio, no se espectan los intercesores se activan y declaran que los cielos se abren a favor de cada amiga que está aquí porque esta actividad, mira, las iglesias no son por los creyentes, las iglesias son para que los que están en el mundo puedan entrar ¡Gracias! 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 Así como el fin dice tu gloria Hasta el fin por el fin Santo, cierra tus ojos Oh, esta casa está llena de tu gloria, Señor Oh, sube la alabanza Oh, como en aquel día, Señor Como en aquel día, dependiente con ustedes Oh, el Espíritu Santo Oh, levantador Oh, sí, Señor Oh, sí, Señor Oh, le adiós Decídete Decídeme tu gloria en mí Oh, tu gloria, sí, Señor Oh, tu gloria Decídete Decídete Decídeme tu gloria en mí Oh, tu gloria Oh, tu gloria Te sorprenderá lo que hará en ti No podrás dormir Tendrás que despertar Porque esta es su gloria Póngelos, póngelos En la sobrenatural Santo, cierra tus ojos de Sara Porque esta es su gloria De tus ojos Santo, cierra tu Hablarás y verás Lo sobrenatural Porque esta es su gloria Santo, levanta lo que esta es su gloria Aleluya Aleluya Si mira, me diste la voz En la sobrenatural Porque esta es su gloria Y falta tu mano a esta hora Aleluya Cierra tus ojos de Sara Aleluya 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 Santo, levanta lo que esta es su gloria Que esta es su gloria Aleluya Aleluya Y te deforme Y te transforme Y el cambio esta vestidura Con vestidura de la pobre de esta noche Aleluya Yo te empece como una cachetra de la sol Santo, Dios Yo te levanto como adorador en esta casa oh Dios te hace en ese reino en el nombre de Jesús oh la ley desde el nombre poderoso de Jesús de Nazaret oh levántala porque algo grande Dios ha sido en ella Dios te ha tocado su corazón en esa hora y Dios y Dios y Dios y Santo Aleluya 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 Santo Santo Espíritu Santo de Dios cierra tus ojos y trata de escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia Aleluya Santo oh cabalabas y que bebe eso cabalabas y que bebe eso quitarababas cabalabas vamos Aleluya Santo de Jesús Espíritu Santo de Dios Aleluya cree que es en ti tu gloria tiene claro que el Señor que es en ti Aleluya Espíritu Santo de Dios levanta tu mano Aleluya Santo porque Dios levanta profeta en esta casa tu gloria Dios levanta tu gloria Espíritu Santo de Dios como exististe declaralo declaralo sabe Dios te hace entrega Dios te hace entrega hay peticiones que tú le has presentado al Padre todavía no la has visto pero yo me quiero en el nombre de Jesús ese es el tiempo donde tú ganas como dice la palabra cosas que oí no no vio y cosas que oí no vio son las que Dios tiene preparadas para mí Espíritu Santo de Jesús 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 santo vas a poder meterte en esta gloria ahora, aleluya santo sacamos santo y comenzó santo todo espíritu de enfermedad se ve en el nombre de Jesús yo quiero que tú me toques la parte afectada en esta hora sacamos hay una atmósfera de milagro en esta casa, en esta hora santo saca la mano, quita la masa oh espíritu santo oh donde salga la sobrenatural porque esta su gloria esta su gloria hablarás y verás lo sobrenatural aleluya esta su gloria santo aleluya yo quiero que los donadores vengan espíritu santo de Dios déjenme eso quita la voz espíritu santo de Dios yo te llamo como donador oh sí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, símete, ay, símete, ay, símete, ay, símete todo en mí, oh, tu gloria. Ay, símete, ay, símete, ay, símete todo en mí, oh, tu gloria, oh, tu gloria. Yo quiero que la adoradora pase por aquí, Espíritu Santo de Dios, tomando tu lugar, Aleluya. Tú los despojaste, hazlo otra vez, como aquel día de Pentecostés, Espíritu Santo de Dios, por Espíritu Santo. Pásen aquí, Espíritu Santo, los levita de la mesa, Aleluya. Aleluya, Espíritu Santo de Dios, yo quiero que tú levantes tu mano ahora. Espíritu Santo de Dios, Aleluya. Espíritu Santo de Dios, yo quiero que los intercesores se queden en la puerta allá adelante. y tenga ambición de águila, no me pongan dos personas, personas que estén activos mirando, en el Espíritu Santo, que no hagas distracciones. Cierre sus órdenes ahora, levante su mano, Aleluya. El nombre, Espíritu de Dios, que no va a ser una simple adoración. Letras que andrán de su puño. Santo, van a escribir, sacamos, y van a gloriar, Santo de Dios. Dios, se levanta un ministerio de adoración tan grande en esta casa, que va a transformar el sistema de este lugar. Porque no hay casualidad que usted esté aquí, en esta casa. Porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y esa gracia es en ustedes, ¿está? Levante su mano, a la fuerza ahora, Aleluya. Santo Dios, Tómese de la mano de la boca, que es de su lado. Tiene que estar entrelazado. Espíritu Santo de Dios. Aleluya. No ve de la ver diferencia en cada uno de ustedes. Que ustedes respeten que los cielos sean abiertos. Que ustedes respeten que la gloria de Dios pueda caer en esta casa. La palabra de Dios dice, que en el intermedio del alabanza, con el intermedio del alabanza. La palabra de Dios dice, que en el intermedio del alabanza es la vida. Y esa alabanza está dentro de ti. Saca, mas, a mi carajo. Santo, Aleluya. Oh, mi alma te adoraje. Tú sabes la especialidad de los verdaderos adoradores, que los adoradores son entrenados en el proceso. ¿Tú sabes por qué? Para saber adorar a Dios en todo tiempo. Un verdaderos adoradores de Dios sufre, padece. Un verdaderos adoradores de Dios. Aleluya. Santo. 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 ¿Podrá darme una alabanza al Señor? El Shabama Soquita Ramazón. Evangelista y adorador de este día. Santo, ministrarás. Ministrarás. Es tiempo. Es tiempo de tú salir de la comodidad. Es tiempo de tú caminar. Santo. Porque Dios te está llamando. El Shabama Soquita Ramazón. El Shabama Soquita Ramazón. Es tiempo de tú. Como aquel río de venta, por el espíritu. Saludres. Lo que tú no promete a otro, lo va a provechar. Mira. Dios te dio talento, pero Dios le quitó el talento a mí que no lo usó. El Shabama Soquita Ramazón. Y el Shabama Soquita Ramazón. El Shabama Soquita Ramazón. ¿Por qué? Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Casi voy a entregar el micrófono. Pero qué desean. Y yo quiero saber si hay un alma que no ha conocido el Señor. Si Dios hablaba en tu vida, yo quiero que los asesores comiencen a hacer tu trabajo ahora. Y si hay un alma que no conoce a Dios en esta noche, Dios te está llamando con amor. Dios te está llamando especial en esta noche. Dios te está llamando con tu nombre. Dios te está llamando la oportunidad de tú. Saber conocer lo que es poder y gloria como es la palabra de Dios. Habrá alguien que quiera decidirse por Cristo en esta noche. Habrá alguien que quiera reconciliarse con el Señor. De un aplauso al Señor con esta alma. Espíritu Santo de Dios. Adiós. Oh, mi alma te adora. Adiós. Oh, Santo Dios. Oh, Santo Dios. De un aplauso por esta alma que se enoja. Adiós. Oh, Santo Dios. Adiós. Pero hoy piensa en los cielos. Del aplauso. Odiénse el Señor a quien le va a dar por ella. Que le de la confesión. Espíritu Santo. ¿Por qué crees que le llamabas a alguien? Adiós. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Adiós. ¿Hay alguien más? Un alma más para Cristo en esta noche. ¿No hay un alma más para Cristo? Dame una palabra que quiera para que sea. los cielos están de fiesta en esta noche ha ido alma para el Señor en esta noche, den un aplauso reyes, reyes a nadie, no para el Señor santo de lucha santo de lucha espíritu santo de Dios espíritu santo de Dios los intercesores vienen por las almas que se están convirtiendo yo quiero que alguien agote los nombres de esas almas porque ustedes vinieron a trastornar el sistema que se mueve en este lugar ustedes no vinieron a hacer una cosita no, ustedes vinieron a trastornar el sistema que se movía en este lugar hay otra alma para Cristo en esta noche hay un alma más para Cristo en esta noche amenuz hay otra alma para Dios en esta noche alguien más le dice que sí a Cristo en esta noche espíritu santo de Dios espíritu santo de Dios un alma más para Cristo den un aplauso al Señor aleluya espíritu santo de Dios yo no quiero que oren con ella y que la reciba como hija en esta casa yo siento que hay personas que tienen que reconciliarse en esta noche hay personas que tienen que reconciliarse con el Señor para que vayan a esa actividad de mujer y convicción del reino ha trastornado el mundo espiritual ha llevado a los naturales a los sobrenaturales en esta noche así que yo quiero que tú sientas un grado sobre cada vida que ha confesado el nombre de Dios las hermanas y las hermanas no sé quiénes están capacitas de hacerle el llamado como aquel vida de Dios espíritu santo de Dios por el espíritu santo por el espíritu santo por el espíritu santo santo Dios si Dios tiene que mover algo por solamente una alma Dios lo hace por una sola alma Dios hace muchas cosas espíritu santo de Dios Gracias Señor Declaramos perseverancia En cada una de ellas Declaramos un espíritu de perseverancia Declaramos que esta casa La acoge como hijas Que le damos el mismo seguimiento Y la cobertura que ella necesita Aleluya Espíritu Santo de Dios Te adoramos Jesús Gracias Señor Jesús Espíritu Santo de Dios Estamos ya para yo despedirme de este lugar Yo quiero que levante tu mano Y tú le dejas al Señor en esta hora Levanta tu mano al Rey Levanta de la mano al Rey en esta hora Óbile que reciba toda la gloria Y toda la honra en esta hora En el merecedor de tu alabanza Y de tu adoración Espíritu Santo de Dios Te adoramos Jesús Entregue eso al micrófono Aleluya Espíritu Santo de Dios No se vayas a canotar los nombres Y los números de esa persona Aleluya Hay fiesta, hay fiesta Levanta un aplauso al Señor Hay fiesta en los cielos Por esa alma Que ha confesado el nombre de Dios Aleluya Espíritu Santo de Dios El pecho de su micrófono Por eso el nuevo Amén Amén Gracias Amén 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 invitar a los hermanos que andan de Santo Domingo, pasen por aquí, vamos a orar por usted, por favor, hermanas, traigan a la chiquita para acá, ven, vamos a orar por usted. Gloria a Dios. Poderosos Dios, tú quieres que Dios bendiga a la hermana Orquídea y los demás acompañantes. Estaba previsto que la pastora Elisa estuviera con nosotros, pero hubo algunas situaciones que no le permitieron. Ella me dijo, le voy a enviar a una mujer. Me dijo, yo sé que me estoy jugando la faja. Le digo, pero acepte el reto. Bueno, ¿aceptamos el reto? Y díganle, usted no, ustedes díganle a la pastora que quedó bien para, díganle. Que quedó bien para, valió la pena. ¿No es eso? Esta es una muchacha joven. Yo particularmente no tenía ni idea de ese testimonio. Amén. Pero Dios es un Dios de amor y de eterno misericordia. Quiero que la iglesia extienda su mano hacia acá. No saben decir, esta gente se ha declarado la cobertura de Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de Orquídea. Gracias porque en tu soberana voluntad, en tus designios, conocías a Orquídea desde antes de nacer y la conoces hasta el día de su muerte. No tuviste que ensayar con ella ni practicar nada porque tú la conoces. Gracias porque la rescataste. Gracias porque la usiste. Gracias porque la marcaste. Gracias porque la señalaste. Y ha puesto palabra tuya en su boca. Gracias por la vida de esta mujer. Gracias por los lugares ánimos. A los que la llevan. Gracias. 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 Gracias porque viene tiempo de restitución. Gracias, Señor. Viene tiempo de restitución. Y porque tu corazón supo decir y yo te voy a restituir voy a hacer lo que te gusta voy a restituirte los que te dieron en tu desierto te verán en tu tierra prometida nunca te quité los angustiadores con que decidí despecirte delante de ellos cada señalamiento con cada mano que se levantó sirvió para no ser presente por eso tus rodillas se fortalecieron y han podido estar de pie por el tiempo que ha estado en mi presencia toda tu lágrima la tengo en un relojante hoy, ahora envío un ángel con un cuerno de aceite lo abierto sobre tu cabeza y bajarás a tus pies y vas a sentir que una nueva dimensión mira, hoy te ascenso hoy hay un ascenso para mí hoy te asciende hay rango nuevo hay nuevo nivel de autoridad sobre el reino de la tierra porque te voy a llevar a lugares de pandillas de bajo mundo y hablarás con autoridad y te convertirás en una trastornadora trastornadora padre yo bendigo la vida de esta muchacha yo bendigo su vida declaro tu amor gracias y misericordia sobre ella en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias